Al escuchar el fuente viento soplar Acercó el fin que ganará Ya escuchó la trompeta Y a los ángeles llamará El Señor vendrá Y nos quiere parar Alrededor Las profecías cumplimos Señor Las señales hoy Aparecen por Casi puedo ver al Padre Le dice a Cristo Ven por mis hijos Vamos Quiero oír su voz Vamos al hogar Cuando los niños Se van Se van A buscar a los salvados A los salvados Los niños que durmieron El poder Con él nos llevarán Los niños que durmieron Y a los juventud Y a los juventud Vamos al hogar Alrededor Alrededor Las profecías Cumplimos Señor Las señales hoy Las señales hoy Aparecen por Casi puedo Casi puedo Casi puedo Casi puedo Casi puedo Casi van Debe Elijo 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 Y a los juventud Cuando quieren Nos vamos al Ojalá, cuando piso al mar, a los salvados, a los salvados, a los vivos que surgieron, con él nos guiarán. Ojalá, cuando piso al mar, a los salvados, 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 a los salvados. Ojalá, cuando piso al mar, a los salvados, 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 a los salv ¡Gracias! ¡Gracias!